Este lunes en Mis Tres Marías He venido aquí solamente para volver a abrazar a mis hijas Esto no lo vas a creer, tu madre Ha vuelto Pero aún hay muchas preguntas por resolver ¿Dónde estuvo todos estos años? ¿Por qué te dijo que estaba conmigo? ¿Por qué he mintido todos estos años? ¿Cuál será el desenlace? Mis Tres Marías Lunes 9 y 30 de la noche En América María, María, María Fuego que quema, que ilumina Con una mirada me dominas Siempre serás la dueña de mi vida María, María, María